Muy buenas de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Persona Trek Long, continuamos la historia, estamos en la noche del 4 de agosto y quedan dos días para la próxima luna, teníamos que quedar con alguno de nuestros compañeros y nos había escrito el hombre de la plaza, Tanaka, vamos a ver si parece que el presidente de Tanaka quiere verme, creo que mi relación con el presidente de Tanaka se estrechará pronto, vamos a ir con el mapa, espero que no me estace esos 40.000 yenes que hemos ganado en Tarta, no sabes, no me voy a dar nada, Pero si es, parece que tienes algo de tiempo, quieres que te den más lecciones de la vida valiosas y totalmente gratis, faltaría más, parece que el presidente de Tanaka quiere hablar conmigo, creo que mi relación con el presidente de Tanaka se estrechará pronto, debería pasar la tarde con el presidente de Tanaka, pasar tiempo, me gusta tu actitud, pues venga, al meollo, el día anterior, el día después tenemos que ir a comprar cositas No lo os 메이크업, pero tampoco tiene todo el mundo, Mami, eres la duda, soy flota y tiene todo el mundo diario? P趕e que no,ley, no podemos ser que cristianos se juntarán, puedo nos Trainer, en este momento llevamos conmigo y tiene un perjudic Ad espero que no me digas que es no! El negocio se ha aumentado de nuevo. De acuerdo, de acuerdo. El negocio se ha venido de aquí. El negocio se ha vendido con los negocios de los negocios. Bueno, de acuerdo, se puede vender en casa. Así que, el negocio es una de las cosas. Diablo 3, empezando. Hasta tarde, vuelvo a la residencia. Vamos a Kazushi, Miyamoto y Kenji Tomochika. Esto sí que no hago nada, avanza el día entero. Puedes hacer algo, podemos ir a algún lado. Estás libre, a ver si puedes quedar de tiempo. Va a mejorar el enlazo con Miyamoto, como lo ha dicho esto. Como no hay clase, a ver si quieres ir a algún lado. No tengo nada que hacer hasta la tarde. Estamos dejando al lado de Kenji y es nuestro primer amigo realmente en el instituto. Bueno, vamos a comiamos, por favor. Y ahora comiamos. Tío, me habría llevado de mal en peor. Estas escaleras me estaban machacando la rodilla. ¿Por qué me tomó la molestia? ¿Qué sentido tiene soportar todo este dolor solo por ganar? Por tu sobrino. Por tu sobrino. Eso es, si me rindo ahora puede que jamás reúna el valor para caminar. Ahora mismo apenas puedo ocuparme de mis problemas. ¿Cómo voy a ayudarle con los suyos? Miyamoto parece abstraído. Voy a ir poniendo un poco más sobre él. Y solo me queda un último recurso. Una intervención divina. Cuando termines de comer me pasaré por el santuario y me aseguraré de lanzar más monedas que de costumbre al empezar. Esa fortaleció la relación, eh. Qué falla da. Mañana habrá luna llena. ¿Estás listo? Sí. Bien, yo también. Además de estar probados mentalmente, también tenemos que probarnos físicamente. Mañana permaneceremos en espera a la residencia, así que consiguiremos todo lo necesario esta noche. ¿Está bien? Nos enfrentaremos al máximo como siempre, líder. Bueno, es buen momento. Me hice de trabajar y de lanzar. No. Nos vamos a comprar cosas. A la farmacia. Y... Vamos a pasar. Ya la tienda al comer. Vale. Medicina, 50, 100. Tienen a todos. Poder escarbe, tío. No tienes nada más fuerte, tío. square. Para llegar. Tendría que tener las armas que no... Sí, sí. Vamos. Tendría que tener las armas que no utilizamos ya. Tampoco en la moda casa de desaparición, os dejo esto como vuestro agradecimiento, ¿verdad? No haría preguntas al respecto, cógela ahí. Tengo más, el otro día encontraron al estudiante que desapareció, intenté interrogarlo, pero sus respuestas eran sin sentido. Dijo que unos críos lo habían salvado del ataque de una cosa, amiga. Dejo una recompensa, aquí te la daré. ¿Vale? Comprar. Comparar. Es un poquito mejor. Este sí es mejor, ¿eh? ¿Es peor? Es peor. ¿Es peor? ¿Es peor? No es mejor. Pero bueno, no lo estamos usando ahí todavía. Es un poquito mejor, pero... Me da la pena gastar esto. El Yukari sí, quizás sí, ¿eh? 11.900. Venga, va. Las armaduras. ¿Y? Hostia, es mejor, ¿eh? Venga, salvación. Mejor. Peor. Mejor. Mejor. En la cubierta de Sutra se dice que confiere poder sagrado al quien lleva. No para el culturista es quien la lleva ignora toda tentación. Evasión de luz. Es que no, no quiero que haga falta. No importa. Todavía es alegrado. Todavía es alegrado. Todavía es alegrado. Cuidado. Voy a guardar pasta. Voy a guardar pasta, tampoco creo que me desca la pena ahí. Gastan tanto. Bajamos Por cierto, he puesto la cámara en este lateral izquierdo Espero que sea mejor para el tema de los combates El otro día me di cuenta y digo, ostia Estamos tapando la vida del prota Esto está muy bien Tiene tantas cosas del menú de persona No sé muy bien dónde situar la cámara Espero que ahí no interrumpa nada Porque siempre interrumpen la imagen de los dibujitos que salen Pero bueno Ha tardado unas cuantas horas en hacer cambiarlo Ah, es el día Esta noche y luna llena Aparecerá una sombra poderosa Debería quedarme en casa hoy para guardar puertas Joder No está más sencillo y buena Tira a poner a Igis en el cual en el equipo No está más sencillo y no está dudas tan ni建物 ni chico va a aru te roto ja no oán bukita gawa ni ha 建築 jimji que 10 m o cid se te iru tapi des doj doj said ni wa 陸軍 la chika se tu oi te ta duke loko que ari mo deicou son no caro zhu ni wa kono atari no chikai akenchuk ni El libro está bajo tierra. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que se ha hecho? El libro está bajo tierra. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? La situación todavía no se ha hecho. Así que, ¿quién es lo que se ha hecho? Se va a decidir. Entendido. Entonces, vamos. Puerto Norte de Iguatodai, entrada a la instalación subterráneo. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿La locura? El target... Es el primer lugar... Pero... ¡Felicidades! ¡No, está! ¿Quién es lo que se ha hecho? Lo que se ha hecho. ¿Qué es eso? Hay solo la torre tafta ¿No es verdad que es el personaje de Persona? Quiero usar un poco de cabeza. Persona no es el poder de todos los que no pueden usar. El espacio es el territorio que se ha abierto. Y también el templo de Tome. ¿Tienes eso? ¿Tienes que me equivocarte? ¡Suscríbete! 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 Mi equipo va a ser el de siempre. Ha habido un pequeño accidente, pero por ahora, entrémonos en la misión. Mientras la presencia del objetivo detrás de esta puerta, en cuanto estéis listos podemos ver. Ya está, el equipo. 17 metros bajo tierra. El señor objetivo en las dos secciones se está moviendo despacio hacia los niveles inferiores. Vayamos a por él. ¿No hay enemigos por aquí? Esta es la gente, güey. En conservas. Se va a por recomponerlas en la sombra. ¿Qué son estos documentos? En la esperanza de que este mensaje llegue a mis seres queridos, deseo de este diario para su conservación. Los pocos supervivientes nos hemos asegurado de cumplirlo con nuestro objetivo. Muchos de nuestros compañeros jamás conocerán nuestro éxito. Rezo para que sus espíritus encuentren descanso tras esta confusión. No es para mi madre, mi mujer y mis hijos. No penséis que os haya abandonado. Si podéis garantizar vuestro futuro a cambio de mi vida, lo haré descontado. Corrad mi memoria con vuestras vivencias. ¿Cuál es el respiro? Todavía hay personas que han sido de personas. ¿Esto no está abogado? Por aquí no hay nada más. ¿La gente está detenido? Por aquí no hay nada más. Ahí está. ¿Date? Bueno, suena este a tener que protegerse y demás. No hay nada más. Le detecto a dos. Un es el tanque y otro es el ser que hay dentro. El ángel ese. Es que le metemos este. Mafia. Resiste. Va a estar muy peleado esto. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos ahí? No se pega un golpe y no se ha dejado. No. Hay que bajar la defensa. Hay que bajarle las cosas. No se pega un golpe. Un golpe. Hay que bajar la defensa. No se pega. ¡No se pega! No se pega. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 separación vale bien los ha frito los ha frito de una amiga la torreta claro que este es entre ellos vale y este vale este aguanta todos los golpes la magia no y 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 este mes también hemos conseguido derrotar a la sombra durante una temporada debería haber menos víctimas estoy agotada me muero de ganas de descansar y 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 este ordenador no puedo fumar no quiero estudiar quiero registrarme tío y 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 vamos a hablar primero de la composición del majo el mazo del tarot moderno de 78 cartas está dividido en dos partes hay 22 arcanos mayores las figuras y 56 arcanos menores las cartas numeradas los arcanos menores a veces se les llama cartas numeradas los arcanos mayores cuentan con varias ilustraciones en sus figuras empezando por el loco y acabando con el mundo cuentan una historia en orden numérico que sirve de metáfora para el camino de la vida de alguien la arcana mayor representa una fase de ese camino la tabla representa un acontecimiento que un individuo debe experimentar para alcanzar la aminitud y no son importantes así que vamos a ver las 22 cartas por una hora la primera numerada es cero es el loco representa el comienzo y plantea posidades infinitas y otras palabras el comienzo de la vida la siguiente carta es el mago representa acción e iniciativa pero también infadurez la sacerdotisa representa contemplación y conocimiento inferior la emperatriz representa tanto la maternidad y el mamor materno como la propia vitalidad el empleador es una carta puesta representa la paternidad relacionada con el liderazgo y la responsabilidad el hierofante representa menos formalidad y conocimiento y simboliza la religión la carga de los amantes representa el poder de la elección la conciencia por fin sale a la superficie el carro representa la victoria pero tan solo una pasajera la justicia es un justo eso, el conocimiento de lo que está bien y lo que está mal la armitaña representa la autoreflexión es decir la búsqueda de respuestas en lo más profundo del corazón la fortuna representa el destino y las oportunidades que conlleva la fuerza representa tanto la pasión como el autocontrol suele describir como poder con raciocinio el ahorcado refleja la incapacidad para tomar medidas la muerte espiritual la guarda en la tercera carta que tiene un nombre muy acertado la muerte se considera que la muerte es una carta de transición se acaba lo viejo y comienza lo nuevo Dios bueno, vamos a ver que pasa después de la transición la templanza es el equilibrio de los opuestos abrir los ojos al mundo permite el crecimiento y un encuentro con el diablo es donde uno se enfrenta a la tentación que la torre se desmorona a sus valores parece que no le queda nada en lo que creer pero encuentra un atisbo de esperanza representado por la estrella y le invade una seria de calma a su vez esto hace que se vea vulnerable a las ilusiones de la luna lo que da paso al miedo y a la inquietud no se puede recuperar con un futuro brillante representado por el sol que simboliza el verdadero éxito el juicio la espera al final del camino cuando echa la vista atrás y observa todo lo que ha recorrido la última carta es el mundo que representa la conciencia plena y este es el crecimiento de un individuo explicado por las cartas del tarot tal vez toda la vez la charla sobre la vida no cala hondo en los jóvenes como vosotros puedes usar las 38 cartas para conocer el futuro de profundidad pero a la mayoría solo usan 22 arcanos mayores de acuerdo vamos a hablar como leer el futuro de los arcanos mayores primero hay que barajar las cartas si una carta está invertida cambia su significado esto es importante prestar atención vaya chaval se está soltando triple punto tenía seres con toda la chava que ha soltado uff nooo este es el día de clase de verano a pesar del calor veraniego consigo prestar atención en clase va a subir en directo todos los días esta y no sube y no sube tío otro día es un disparate esto porque están quitando días de juego tío cuando se relaciona la gente no creo que esté todo el día en el instituto la tarde y la tarde es que te quitan hasta la noche joder el día del examen médico que es el día de la clase de verano tengo que pasar por el hospital memorial de Tatsumi cuando vuelva a la clase de la tarde bien comencemos yo me bajé como lleváis el calor puedo probarte mi té especial si os apetece continuamos con nuestro estudio especial del verano la verdad detrás de la magia voy a hablar sobre la cabal me figura que todos vosotros al menos habéis oído hablar de cabal se le conoce como el estudio místico de las estructuras hebreas pero como ya he dicho he repercutido enormemente en la hechicería occidental se dice que aprender los secretos de la magia primero se debe comprender la profundidad de la cabal y que fue la persona que creó el libro de ideología de la cabala según la leyenda fue Moisés y ese Moisés es el que nació los diez mandamientos y dividió el mar rojo la realidad es que él formuló un grupo de rabinos hace mucho tiempo no obstante como consta de un sistema codificado tan complicado la cabala no se dio a conocer en el mundo occidental hasta mucho después es importante señalar que hay muchos métodos antiguos de descifrar la cabala por ejemplo existe la gematría la interpretación del texto reemplazando letras con los números que representan tenemos el notaricón que es el que se elige una letra de cada palabra para formar otra palabra o idea y la temura que es el que se reemplazan las letras de las palabras para notar la frase de un nuevo significado todos estos métodos diferentes hacen que sea difícil entender por completo la cabala una de las ideas más importantes de la cabala es el amor al árbol de la vida compuesto por la 10 sefirot la mayoría la mayoría de las directoraciones representan como un diagrama con forma de árbol las 10 frases representadas por la sefirot y los 22 caminos que la desconectan todo acabado por un mapa de la creación de Dios y el ascenso espiritual del hombre también representan el camino por el que debería evolucionar la humanidad de dónde venimos a dónde vamos esas respuestas ya hacen en la sefirot cuando practicas en tu magia es importante imaginarse la sefirot de vez en cuando el meditar también deberías concentrarse en la sefirot si busquéis inspiración probad con la sefirot por cierto os habéis dado cuenta de que he dicho que había 22 caminos y así es el mismo número de que los arcanos mayores de los caminos antes bien, prosigamos según la cábala el mundo está dividido en 4 mundos antes de que se me olvide voy a dar clases de apoyo en la enfermería a partir del segundo trimestre empecé a hacer demostraciones con las cartas del talón aunque no tendré tiempo para hacerlas en clase si alguno está interesado que se acerque después todos sois bienvenidos esta revista empeuta esta revista empeuta quiere subir pero no puede vi el hospital de memoria de Tatsumi pero la coisir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cuatro no se quedan tinto? ¿No? 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 Tienen los demás de presa. ¿No es el objeto de la casa en el medio? Si tienes que ir a la boca, en este momento, hasta la tarde, ¡Eso es un poco perdido! ¡Eso es el pecho! ¡Eso es el destino! ¡Eso es el destino! ¡No te lo llevas! A ver que me hagas No se le hagan a los enemigos Si tienes que rellenar a ti, no te lo dices Pero... ¡Oh! ¿Puedes ponernos? ¿Jubel? ¡Sale! ¡ knowing que hemos pensado tanto! ¡Bien! ¡Oh! Bueno, supongo que estaba preparado en pasar a eso, ¿no? Parece que la sombra derrotada ha dejado algo transformation o a 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 B A A A Me ha ayudado. Después de lo que ocurrió en el camino en el sitio. 15 de agosto. Aquí estás. Vaya noche más larga, ¿verdad? Por cierto, hoy no iremos a la torre tardar. Me gustaría tratar algunos asuntos con ayuda del director. En concreto, sobre este grupo. A ver si abrigo algo más. Todo esto comprendo en el caso de anoche, pero será mejor que evites estar fuera a la tarde de la hora de la noche. Está muy vaya el director que lo dejó colgado. Un día de clase de verano. Un día de clase de verano. No te preocupes. Espero que no me digan. No te preocupes. la atención a que lo pienso en las órdenes que planteé, bueno, ya está aquí con Omar. Bueno gente, lo vamos a dejar aquí después, el 15 de agosto, después de completar esa nueva luna y espero que en el próximo la cosa se anime con un raios estos, a ver qué tal. Muchas gracias por pasar el vídeo, si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado el vídeo y si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado el vídeo. Hasta pronto. ¡Gracias!